Y esto ha sido tendencia que lleven las críticas sobre Luis Vargas tras usar palabras ofensivas con pasajeros en avión, Villarona. Bueno, hacía tiempo que no escuchábamos a Luis Vargas. El artista expresó que al momento de viajar en avión es recomendable que los pasajeros utilicen el baño de su hogar antes de abordar, ya que existen personas que utilizan los baños de los aeronaves de manera adecuada, dejando un olor desagradable. Eso pues él lo puso en su... Y lo han criticado por eso. Pero vamos a escuchar que dice su propia voz y ojalá que esté censurado. Con la velocidad, no le da tiempo hacer sus cosas personales en su casa. Y viene aquí a este avión a cagarse. Entonces ese mal olor queda en los baños. Y uno la verdad que es desagradable. Ya, va dos veces ya. En los aviones no se viene a hacer esto. Los aviones es una cosa para uno venir, orinarse, sí se puede. Pero la mierda hay que dejarla ahí en el aeropuerto o en su casa. Mira, yo creo que ella habló ahí por muchos que no pudieron hablar, que se quisieron desahogar. Mira, yo creo que no me he tenido una sola oportunidad de montar un avión. Pero yo me imagino lo que, como he mencionado, ya van dos veces y se parecen seguro. Dos veces, dos personas que lo hacen, señores. Ahí no se pueden bajar la ventana. Ustedes tienen que comer cosas ligeras. Mira, yo estaba de toda la oportunidad. Yo vi gente que antes de montar se pedían unas, como una hamburguesa, una cosa pesa. Y tuve gente para el baño, y para el baño, y para el baño. Entonces como que ahí, dependiendo de tu valla, entonces la ventilación, eso es incómodo. Porque yo opino que los baños de los aviones deberían ser así para ser tu necesidad número uno. No llegan las otras. Porque es que no es fácil estar trancada y no abrir el baño. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta al Rey Supremo. Un abrazo para él. Estábamos hace varios días aquí en una fiesta donde él estaba. Y un tipo sencillo. Luis Vaga es un tipo que no parece que tiene millones. ¿Dónde usted quiere, Rey Supremo, que la gente se tire un peo? O haga su necesidad. O haga su necesidad. ¿Dónde la va a hacer un avión? Vamos a saber. ¿Dónde la van a hacer? ¿Dónde la van a hacer? Dígame usted. Hay una ley. Hay una ley, Rey Supremo, Luis Vargas, que dice, los baños son para eso. ¿Los baños para qué son? Entonces, él prefiere el peo en el avión. En el pasillo. En el pasillo. Tumba gobierno. Y me excusa de la manera que yo estoy hablando, pero en el baño que se hace todo eso. Cuando viene a ver fue que le dejaron de esos soplapotes ahí. Y lo dejaron guardado y trancaron la puerta rápido y él se quedó ahí. Porque el panda se va a mover, pero ahorita está trancado. Y fueron, porque el que está mal es Luis Vargas. Ay. El que está mal es Luis Vargas. Ustedes saben los nervios que ocasiona estar en un avión. Y la gente con ese corre, corre. Y aquí para allá. Y a veces sueltan unos calientes. Entonces, la gente. No, Camila, ¿verdad? La gente. No, Luis Vargas. El que está mal es usted. Que cojo yo eso. Estaba hablando acá, vaya. ¿No entiende? Adiós. Y mira. Orinar es tan bueno que los peores salen solos. No, ¿verdad? Cuando usted está orinando. Por lo que. Que me llamen a mí ahí. 8, 0, 9, 7, 25, 0, 5, 0, 5. Cuando usted está orinando. Se suelta. Par de peloteros. Pan, pan. ¿Tú ves? Para que sepan. Mejor afuera que adentro. No, que los pistones están limpios. Por lo largo. Mejor afuera que adentro. Y más si son en plantilla media. Que no se oyen. ¿Usted entiende? No, porque usted está orinando. Tiene una hora en migración. Se está orinando. Entonces, los miaos para no salir solos. Salen acompañados de su peito tranquilos. Entonces, el que está mal es Luis Vargas. Que tomó el atrevimiento de estar diciendo eso. Yo creo que hay en esa parte. No, no, te abren la puerta si el bajo es tan grande. Tienes razón. No, 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 porque son momas, molotov. Son molotov que tiran. Preparar. Mira, a menos que sea un vuelo privado de su equipo, ¿verdad? De él. Claro. Él puede hacer lo que quiera. Baños públicos. Baños públicos. Ahora, si es un avión comercial, entonces ahí está mal por él. Hay que levantarse y decir eso. O sea, por más... Yo no puedo ir al aeropuerto porque yo de qué vuelo al aeropuerto vamos para allá. Porque los baños son de calidad. Son baños bonitos. Uno tira en dos sesiones, una, fuá, fuá, y vamos arriba porque son baños que hacen que... No, la gente puede opinar y estar de acuerdo, en desacuerdo con mi vaga. Así que... Que no como uno tiene que echar 50 cubos de agua. Pero mira, yo estoy de acuerdo también con lo que dice Camila, porque si una persona que sabe que va a viajar... Escúchame, escúchame, escúchame. No, no. Escúchame esto. Es que tú vas a decir lo mismo que él está diciendo. No, escúchame porque yo no he terminado. Espérate. Una persona que va a viajar tiene que saber que son vuelos largos, cuatro horas, cinco horas. Bueno, tú sabes, el DJ tomó un vuelo, fueron ocho horas. Entonces, para ir para allá, para esos vuelos, tiene que comer algo ligero, para cuando vaya al baño pueda salir, ¿verdad? Y en vuelos cortos se ofrecen cosas así, papita y agua. Y empezó lo mismo, Pevita. Y antes de eso, tú sabes que hay un tiempo de espera en el aeropuerto, antes de tomar tu vuelo, y en esa zona de espera hay baño también. Villalona. Entonces... Yo no tengo espera con eso. Yo me he parado de aquí, ando en vivo y me voy. Cuando eso va para afuera, eso es un camión. No, no, las personas que pueden ir al baño sin problema. No cuba pintura. Porque hay personas que tienen una situación que tarda más tiempo para ir al baño. Entonces, ahí se puede entender eso. No, no cuba pintura. Yo... El significado de baño. ¿Qué es? Pipirrú, cacarrú. No es ahí, Luis Vaga. Es ahí. Ahora, le habían tirado ese tumba a gobierno en el medio y es que hay avión. Entonces, imagínate, sentado. Mira, Luis Vaga. Luis Vaga, espérate, que yo estoy malo. Una turbulencia. ¿Usted va a controlar un gases? Esos gases... Así, vea, porque el pego es muy feo. No, no, porque ahí sí estoy de acuerdo. Ahí sí estoy de acuerdo, ¿sabes? En el avión, tú no puedes controlar. Si tienes que ir, tienes que ir sí o sí. En el avión, tú ves. Ahí sí. Usted me va a controlar donde quiera. Si yo tengo que ir al baño, yo voy, Villalona. No digas que hay que estar... Atención. Está Luis Vaga en este vuelo. No vayan al baño. Y a él no le gusta. No. Ese avión no es suyo, Luis Vaga. Pero yo digo de aquellas personas que sí pueden ir al baño antes de ir y no lo hacen. Villalona, hay gente que van y quieren volver de los nervios, damas, de que le dan en ese avión. Bueno, sí, también. Claro, Villalona. Hay gente que le coge hasta con la mano y hacen así. Son nervios. No porque a mí me caen los nervios. La gente que va por primera vez en avión, tú sabes que son los nervios. No importa. Cuando mírame, usted no ha comido. Hello, buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Completamente de acuerdo con papá Tarima. Creo que está fuera de sintonía Luis Vaga. Eso es un asunto fisiológico que lo ataca a cualquiera en cualquier momento. En el momento malo esperado. Yo nunca había escuchado una cosa así. Si usted va en un avión y le da a descargarse de su necesidad, ¿y qué va a hacer? ¿Dónde que se hace eso? Sí, porque para eso está el baño y cuando la puerta del baño se cierra, pues se aplaca el hedor. Pero supongo que usted tenga un vuelo de 18 o 20 horas como hay, sin escala. Cuando usted viaja, por ejemplo, a China o a Japón, ¿qué va a hacer? Es flotante porque Luis Vaga no quiere. No, no, no. No, una caravana en pego de aquí a Japón. Tenga razón, es de eso. Un mitin político. Ellos hay. Ellos hay. Peo tan fuerte que sale en cámara de seguridad. Tú los ves caminando como la gente. La gente le tiran unos fuertazos feos. El Pinto, el día que trabaja aquí, el día de atrás molla. Ese muchacho en la discoteca hay que jalarlo para afuera, Pinto, vete para el baño. Eso que es flaco. Y es flaco, pero que él come mucho en la calle. Yo mismo en un avión, Luis Vaga, que cúseme. Pues coja ese, tenga. Pan. ¿Tú sabes dónde él le vio? Un tuba gobierno. Bueno, donde él le vio quejarse no fue con la gente, sino con los del avión. Porque los. Y es que las quejas no van. Escúchame. Las quejas no van. Porque eso es para eso, el baño, para sí o no. ¿Para qué el baño, Jason? Tú que tiras paquetitos. Para ser una necesidad fisiológica, Camila. En la iglesia, pues, ve diciéndole que cuando yo vaya para la iglesia voy para el baño. Claro, porque para eso, aquí, no, aquí me siento yo en confianza, aquí los baños son nítidos. Porque aquí yo me va, bra, 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 bra. El que entró atrás, tocó la mala suerte. No, y si es una dama, o sea, no, aquí hay un baño de Henry Barron. Si es otro compañero, los otros días le dije a uno, espérate, no entres para allá que te cae muerto. A un compañero, le dije, espérate que ahí hay fuego, ve. Abre esa puerta, que es lanzando llamas que estamos. ¿Nube? Pero no me ven el señor Luis Vaga a mí, que yo voy a pararnos en una nube como Goku. Espérate, déjame salir del avión. Me voy a hacer algo, o así, por la ventana. Luis Vaga, Rey Supremo, ve, por la ventana. No se puede, mi hijo. Donde quiera que yo voy, tengo una penita bajo el ombligo. Digo, amigo, yo no estoy en el baño por aquí. Y si no hay papel, ahí está en la media. Por las aras, Camila, pero no. Venga, por un micrófono. Yo voy a estar guay, digo, mire, calle, se siéntese. No me voy a buscar usted, América, controlar el cuerpo aún. Y uno silencioso que queman. Hasta la violencia. Hasta la turbina se cae en Villalona. Un saludo al siempre eficiente equipo de conserjería de aquí, que siempre se faja para. No, aquí, 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 no se pueden comer en los baños. Es verdad. Aquí, nítido, todo el tiempo. Por los muchachos ahí, las damas y el muchacho que mantiene concedería es nítido. ¿Tú ves? Ah, pues ustedes no han probado uno, pero de Angie. Ay, 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 ay. Riedefi se ha tirado de carro. Y ya ha dejado el carro solo ahí. Mi compadre, Eduard. Ay, Dios, bueno. Del Código TV. Que ese tiro no tumbó. No, es mucho que usted va a meter a medio par de gente. No, Villalona, que hay que, mejor yo lo hago así a guía para que nos matemos. Eduard, mi compadre y mi hermano, soy que compra un jean diario, que lo quema, quemado. No. Manchita. Ay, 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 ay. Ay, no, mía. Manchita se bebe el agua del mar. Es el que más come. Y cuando tira, los muchachitos le mandan a los hijos de ahí, Tincopeto. Ay, papá, papá, acu, acu. No es mentira, son tigres fuertes. El mismo Villalona se tira su fuertazo. Porque Manchita me lo ha dicho. No, no, no. Tú ves, cuando Villalona tira uno fuertazo, hay que dejar en la oficina sola. No, 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 no. Ay, ya, ya, ya. Estuvo morido. No, pero que está mal de parte de Luis Vaga. Está mal. Ay, Dios mío. Porque, decentemente, seguro es que estaba malo. Póngalo de nuevo, Luis Vaga, para que escuche ese dilema. Cosa personal en su casa. Y viene aquí a este avión a cagarse. Entonces, ese mal olor queda en los baños. Y uno, la verdad, que es desagradable. Ya, va dos veces ya. En los aviones no se viene a hacer esto. Los aviones es una cosa para uno venir, orinarse, sí se puede. Pero la mierda hay que dejarla ahí en el aeropuerto o en su casa. Gracias. Están negros ahí, en los ojos. Llame usted aquí que está escribiendo y dígame a mí que los baños no se pueden usar. Y como es como. En el avión, en el avión. Pues quítenlo. Usted se imagina un avión sin baño. ¿Para dónde va la gente? Entonces, está mal de parte de Luis Vaga, señores. Gracias. Gracias. Gracias.